Venga para acá, usted no puede pasar por aquí así como que no se oiga, hay que oírla A su nombre Y ese evangelista que está allá atrás, ay papá, Dios te bendiga hijo Gloria al Señor Aleluya Mi alma le agarra, gloria a Dios Oh hermano, pero que precioso está esto Gloria, gloria a Dios Verdaderamente que cuando Dios llama, Dios respalda En esta tarde para mí es de sumo gozo estar, no es la primera vez que vengo porque he venido creo que una o dos veces más Y en esta tarde yo me gozo de estar aquí celebrando con ustedes y el pastor y su esposa Mancheco, sus hijos Gloria a Dios porque cuando él llegó de Cuba fue a la iglesia donde yo me congregaba Y allí nos vimos crecer Hermano, y yo me gozo porque el Señor le ha dado una obra preciosa Porque cuando Cristo llama, él respalda y se ve el fruto, gloria a Dios Pero como en esta tarde yo no fui invitada aquí para cantar Yo estoy aprovechando la oportunidad, gloria a Dios No voy a cogerle más tiempo Camina conmigo, el hermano Laje fue el que nos invitó Salimos de la iglesia y él fue y me dijo Vamos a visitar la iglesia del hermano Mancheco Y yo dije, pues allí yo quiero estar, gloria a Dios Mi esposo David García Aleluya Y el Señor me ha dado el privilegio de hacer una grabación, gloria a Dios Y voy a cantar una alabanza Que lleva por título Cristo viene Eso es una noticia nueva para ustedes No, ah bueno Pues entonces yo quiero cantarle Cristo viene Porque es la noticia de siempre y del último tiempo Gloria a Dios Cristo viene, gloria a Dios Mía de Mateo, alaba Jesús Aleluya Gloria a Dios Háganmelo conmigo Gracias Ya las noches calladas lo viste Las estrellas que vengan conmigo Que muy pronto vuelvan a la tierra El glorioso y divino hermano Todos los campos Tienes obreros Nos anuncian que el vuelve a dudar Y la sabes con cariño y chico dicen Que su resto estemos para ir con él Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene Que alegría los cielos del alma Cristo fiel, Cristo fiel, que alegría los cielos en el alma, las mañanas son nubes de oro y las tardes que me lo volvieron. Con un mundo con serena a mi ciudad, que muy pronto vuelve el Señor, y a la mar, la tierra y los cielos, con señales indican también, la gloriosa bendición de Cristo, que tiene la tierra, con la bien poder. Cristo fiel, Cristo fiel, que alegría los cielos en el alma, Cristo fiel, que alegría los cielos en el alma, aleluya, Cristo fiel, hermano. ¡Aplausos! 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 Mariposas, posadas sin sacar, nos anuncian que pierde otra vez, y en el rey otra vez, de grano, los turcales lo anuncian también, y a los ángeles cruzan mensajes, y en los cielos la vez resplandó, Cristo fiel, que alegría los cielos en el alma, a la tierra, y a la tierra, y a la tierra, y en los cielos la vez resplandó, y a la tierra, a llevarnos a la tierra, y a la tierra, y en los cielos la vez resplandó, Cristo fiel, que alegría los cielos en el alma, Cristo fiel, que alegría, yo ciego en el alma, inv� hango, que alegría, yo ciego en el alma, ¡Oh, Cristo viene ya! ¡Gloria a Dios! ¡Y nosotros nos vamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Vóngale, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! HDG ¡Qué lindo es! ¡Gloria daca recompensa! Cristo me es, Cristo me es, que alegría yo sí es, suena en calles de paz, ven Señor Jesús, amén y gloria a Dios, que el Señor le continúe en tu cielo. A nosotros que le gusta esa música, es que tú crees, ay, ay, a su nombre, 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 a su nombre. ¡Gracias! 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 Así de pie. Él me dio un minuto, ¿verdad? Y yo me voy a coger otro más. Porque un minuto para un cubano, no es nada. Yo estaba hace poco predicando en la encante principal. Y el pastor, así parecido al hermano Machete, joven, dinámico y dinámico. Cuando terminé de predicar y de ministrar, le doy el micrófono y voy caminando sentado. Y empieza él a decir, yo quisiera, cuando yo tenga la edad de ese viejito, tener la energía que tiene. Y yo iba para atrás y le quité el micrófono. Y le dije, supéndelo de mi esto. ¡Aquí nadie hay que decirlo! ¡Claro que yo le digo! ¡Yo soy un clásico! Tenía ganas de verlos, de ver a Mancheco, porque quizás se quería acostar, no es lo que se iba a perder. Y le dije.